¡Tres, dos, uno, tiempo! Tú vuelas por el cielo y yo te pego Pero tranqui, que eres ícaro y te voy a cortar las alas ¿Te vas a cortar las alas? ¿Qué me dices tú? Lo siento, hoy llevo sudadera de Red Bull ¡Qué cabrón que eres tú! La follada a lo Red Bull Con actitud Sudadera de Red Bull y estoy contento ¡Gilipollas! Ni tú ni yo estamos dentro Así que la verdad te renta La Red Bull no lo representa La Red Bull no me representa Si el rap de los ochenta eso es lo que renta No es rap de teletienda Mierda, que no está en venta Me representa más el rap de un hombre de veinte que de treinta De veinte que de treinta Hermano, ¿y tienes demasiada limas lógicas? ¡Joder! ¡Que te folle, los tíos! ¡Un tirada! La verdad, yo voy a la óptica Él me habla de las rimas lógicas No sigues la temática Son las rimas lógicas, te gano por matemáticas ¡Tiempo! ¿Tres? ¡Dos, uno ya! ¡Se la lleva Panto! ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias!